Pero es un especialista en pobreza en necesitados, porque es cura de la Villa XXI, de Barracas. Además, el Papa Francisco acaba de nombrar arzobispo de Buenos Aires a un ex curavillero, o un curavillero, a lo mejor eso nunca uno deja de serlo, Jorge García Cuerva, que viene de Río Gallegos, que dicen que tiene algunas simpatías con el peronismo. No llegó y ya lo estigmatizan, ¿no es cierto? Como si tener simpatías con el peronismo fuese algo malo, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos a hablar con él de esto. Padre Toto de Bedia, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? Hola, Néstor, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día. Bueno, acá estaba discutiendo solo, monologando, ¿cuál será el futuro, por ejemplo, de las riquezas naturales de la Argentina? ¿En manos de quién van a estar? ¿No es cierto? Esto no lo dice ningún candidato en campaña. ¿Qué va a pasar con Vaca Muerta, con el litio, con las riquezas, con el agua, con nuestros recursos naturales? ¿Quién se los va a quedar? ¿Se los queda el pueblo argentino para gozar de esos beneficios y tener una mejor calidad de vida? ¿O se les queda alguna potencia extranjera y nos da las mías? ¿No es cierto? Ahí hay una discusión de fondo que yo no la escucho, no la veo, no la leo. ¿Qué opina usted? Sí, no, tal cual, sin ser analista ni especialista en lo económico ni en lo político ni siquiera, yo entiendo que, por supuesto, la riqueza tiene que ser para el pueblo y lamentablemente queda claro que son pocos, y seguramente son de otro lado, los que se benefician, incluso con el trabajo. Así que necesitamos ahí de pensar en lo comunitario y no en lo individualista. Claro, exactamente, pero bueno, me parece que hay en juego, siempre, veo yo que hay en juego dos modelos, ¿no es cierto? Aunque ninguno de los dos modelos lo explica claramente, porque yo también puedo pararme en la esquina para meterle un millón de pesos por minuto a cada uno, lo decía hace un rato, pero después, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer, digamos? Si estamos en una situación tan compleja, usted dígame, por ejemplo, ¿cómo están los niveles de pobreza? ¿Están cada vez peor? ¿El pobre es cada vez más pobre? ¿Cómo está viviendo la gente las necesidades básicas e insatisfechas? Sí, sí, sin saber tanto de números, sí se percibe, desde acá de la villa, que la gente está peor ahora porque la inflación y el aumento de precios barrió con todo, entonces volvió a acercarse gente, a pedir a los comedores, a expresar necesidades que antes por ahí se paliaban de otra manera, pero sí, gente que incluso algunos que han podido conseguir un trabajo formal son pobres, eso que se dice es verdad, viene a pedir a los comedores y alimentos, o para cambiar la garrafa, ni hablar de lo que es lo habitacional, el alquiler no puede pagar más un alquiler en la villa, un vecino, por ejemplo, o varios, y ese tipo de cosas lamentablemente se lo ve y necesitamos que surca un gobierno que piense en eso, en los que se van cayendo. Claro, ahora, claro, este es el dato relevante. Antes era pobre el desocupado, el que tenía trabajo seguía siendo pobre, pero digno, digamos, esto suene como la ironía de Brandoni en Esperando la carroza, una pobreza digna. Digamos, el trabajador tenía una pobreza que le permitía sobrevivir. Ahora el trabajador es tan pobre como el desocupado, digamos, porque lo que gana se lo come la inflación, no puede pagar alquiler, no puede comprar la comida. Digamos, ahí hay un punto muy delicado, que trabajar no significa poder comer, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay gente que aún consiguiendo un trabajo, o teniendo un plan que es estigmatizado por eso, que queda claro que se hace por emergencia, y si la emergencia dura, bueno, la emergencia tiene que durar. Y eso también pega mucho a la dignidad de la gente, no poder llevar el pan a la mesa a sus hijos, tener que llevar la comida de un comedor, eso lamentablemente sigue estando, y se ha profundizado, parecemos como al principio de la pandemia, y bueno, por supuesto que hay esperanza de que hay gente que quiere cuidar al pueblo, pero bueno, necesitamos que eso se ordene y se manifique, y se exprese claramente en personas que realmente van a ayudar y no van a desfraudar. ¿Cómo toman los sectores más necesitados, con los que usted convive, y que les tiene más estudiado, más elaborado, o más escuchado el pensamiento que a lo mejor los que no recorremos tanto esos lugares, ¿cómo toman estos discursos que aparecen ahora extremos, diría yo, raros, qué sé yo, con promesas de que todo va a ser privado, hasta la villa va a ser privada, digamos, ¿cómo toman los sectores carenciados esos discursos? ¿Lo toman con gracia, con simpatía, con preocupación? Y depende de las personas, hay gente con más nivel de politización o no, pero en general hay repudio frente a esos discursos, puede ser que algún adolescente, con total inconsciencia, digamos, lo voy a votar porque se sube al grito a que esa persona encarna o aprovecha a los desesperados, que dicen que hay que hacer ruido para cualquier lado y se hacen eco, pero no es algo expandido, la mayoría de la gente repudia eso y hasta le da miedo también. Le da miedo, ¿no? Sí, sí, porque yo siento que eso es algo más de los medios, o de algunos medios que otras cosas, pero bueno, lamentablemente... Es más de rating que de realidad, ¿no? Es más de rating que de realidad, pero lamentablemente la gente te sigue diciendo, no, pero mirá que lo vi en la tele. ¿Cómo? ¿Qué dice? La gente sigue diciendo, mirá que lo vi en la tele, como si fuese verdad, es todo lo que se dice en la tele. Claro, toman la tele como sagrado y la tele es relativa como la vida. Exacto. Es relativa como la vida. La tele es todo el tiempo vender. O sea, te venden un personaje, te venden una heladera, un lavarropas, un... No sé, la tele es todo el tiempo vender. La tele está todo el tiempo tratando de vender. Es un negocio. Entonces, todo lo que pasa por ahí es un negocio. ¿Me quieren vender un candidato? ¿Me quieren vender este candidato? ¿Responde a este grupo económico? ¿O tiene simpatía con este grupo económico? ¿O le prometió algo a este grupo económico? ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde empieza a ser apuntalado por ese grupo económico. Toda esta lectura de atrás, no sé si la gente la hace, lo entiende. No lo sé. No lo sé si compra el paquete cerrado o lo abre y mira a ver qué hay. Totalmente. Ahora, ¿qué referencia podemos tener del nuevo arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva? Tiene un pensamiento progresista parecido al del Papa Francisco, al que tanto se lo critica por parecer peronista, como si esto fuese un mal. ¿Por qué no podría hacerlo? ¿Por qué no podría ser radical o liberal? O lo que tuviera ganas de ser en su pensamiento, ¿no? Más allá de su misión con el Evangelio, ¿no es cierto? Él es de nuestro equipo. Si bien no tengo trato cotidiano con él, porque se movió más por las villas de San Isidro, yo por las de Buenos Aires, pero sí conformamos el mismo equipo de curas villeros. Un compromiso muy fuerte cuando se empezó a expandir el hogar de Cristo, que es el programa que tenemos para acompañar a los pibes de los barrios vulnerables que están con el tema de la droga. También hizo y viene haciendo un trabajo muy serio, cerca de las cárceles. Pero además de eso, muy comprometido en el pensamiento de estas cuestiones. Y no es alguien que estuvo solamente cerrado en las villas, sino que nos siente que él se movió en San Isidro y hoy es hoy después Río Vallejo. Tiene un camino recorrido y tenemos buenas referencias con sensibilidad social de no tenerle también urticaria a la política, como a veces uno piensa que tiene que haber, como que alguien que hace una declaración sobre un tema desde el punto de vista social o político estuviera equivocado, no es así. Es un hombre en quien depositamos mucha esperanza y yo creo que es una buena noticia. Su designación. Sin poder meternos en la mente de él, porque solo él la puede conocer o manejar, en caso de que algún gobierno por llegar avasalle los derechos laborales, tanto se habla de reforma laboral, de quitar indemnizaciones, de hacer tanto foco en lo que gana el trabajador, que es limosna, en algunos casos que son migas, son las migas de la torta. En todo caso, lo que gana un trabajador no es el problema del sueldo, no es el problema del salario, no es que el país está quebrado porque el trabajador gana mucho, pero en caso de que vayan por los derechos de los trabajadores, ¿él está en condiciones de plantarse a defender a los pobres y a los trabajadores? Mirá, por supuesto yo no voy a hablar por él, pero sí, el equipo de cura de las villas al cual él pertenece, hemos sacado declaraciones aún al principio del gobierno de Alberto sobre lo preocupante que es la situación laboral, no solo del desempleo, sino los salarios que no son dignos. Entonces, por supuesto que nuestra mirada, no solo de los cura de la villa, sino digamos que de la iglesia en general, solo que después no siempre se plasma en la misión, pero siempre fue de que no se puede avasallar con los derechos conquistados de los trabajadores. Claro, pero sin embargo eso parece ser uno de los ejes de las campañas, ¿no? Vio que van a las reuniones de empresarios algunos políticos a ver quién es más ajustador. Se presentan ahí y dicen, no, yo voy a ajustar más que él, votenme a mí porque yo ajusto más que él. Como si el ajuste fuera la solución en tiempos tan oscuros y difíciles, ¿no es cierto? Cuando la solución es la expansión, no la ajuste. No escucho a nadie que venga a decir, yo soy el que va a expandir, yo soy el que va a lograr que esto se desarrolle. No, 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 todos dicen, no, yo vengo a ajustar. Yo vengo a ajustar, conmigo se acabaron los planes, los piquetes, los subsidios, se acabaron los derechos laborales. Es la carrera del ajustador. Esto es lo que da miedo como votante, ¿no? Esta carrera del ajustador, ¿de dónde salió esto? Es que lamentablemente vemos una clase de dirigentes muy alejada de lo que le pasa a la gente en la cotidiana. Hablando del arzodipo, tenemos, se nombró a alguien que vivió en la cava, en las villas del norte de la provincia de Buenos Aires y que caminó con la gente. Y necesitamos eso, porque cuando uno habla de clase de dirigentes podríamos hablar también de la iglesia, de empresarios. Necesitamos dirigentes que estén caminando con el pueblo, no caricaturescamente, no demagógicamente, sino alpitando con lo que le pasa a la gente y que después aquellos encargados de tomar decisiones lo hagan no desde oficinas lejanas, sino desde la realidad. Y eso hace falta, y yo hasta me atrevo a decir en prácticamente todos los partidos políticos, dirigentes políticos que estén mezclados con la gente y están alejados, mirando por otro lado. Está muy bien. Bueno, Padre Toto de Vedia, del Barrio 21, de Barracas, muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Bueno, Néstor, muchas gracias, que yo los bendí a todos. Muchas gracias, seguimos hablando. Muchas gracias.